Tal vez se pregunten por qué los reuní aquí. No lo hiciste, solo estás al lado de nosotros. Déjenme hablar. Como decía, creo que es hora de crear la Unión Centroamericana. ¿En serio justo ahora donde todos estamos sufriendo? ¿Algún problema? Sí, yo no participo en esto. Pues lo harás, ahora déjenme hablar. El tonto de México no deja de fastidiarme todo el tiempo, hay que darle su merecido. Por lo que quería que nos uniéramos y con nuestro poder lo conquistemos. No participaremos en esto por lo que vete a la mierda. No pudo con mi insanidad.